Hay en este lugar mucho para dar No te puedo mentir Porque eres tan fiel Me viste crecer Me viste nacer Y yo te vi reír Cuando el cristal se apague en el mar Verás que toda esta canción es alegría Y hoy, hoy tal como ayer Desaparecer Es como sonreír De tanto darte amor Y ser feliz Cortando el aire solo hasta sentir Dí que no había razón Que no había perdón Ya no puedo morir Música Eh, sana baja gris Me cortó la voz Se hizo cuchillo al fin ¡Hola, Perú! ¡Hola, Perú! ¡Hola, Perú! ¡Hola, Perú! ¡Hola, Perú! ¡Hola, Perú!